Bueno, antes de despedirnos, ¿te sabes? ¿Muchos chistes o alguno que otro? Híjole, ya me quité el personaje, pero bueno, con todo respeto, ¿verdad? Con el respeto que les tengo a mis nuevos amigos, pues nomás preguntarles una... Ando haciendo una encuesta, estoy levantando una encuesta. ¿Ah, qué? Ya se la sabe, mira, ya se la sabe. Pero ustedes pues ya son emprendedores, o sea, yo sé que traen su carro último modelo y todo, ¿verdad? Por supuesto, porque se les nota, se les nota el billullo, el de... Pero pues todos crecimos en nuestros tiempos, anduvimos en el camión, ¿sí o no? Todos utilizamos el servicio público de transporte. La ruta 12. La ruta 12. Pero en esta ocasión, no les voy a preguntar a ustedes, le voy a preguntar a nuestro Martín. Martincito, ¿tú utilizaste camión? Sí. Muy bien. Aquí va la pregunta, fíjate bien. Cuando tú utilizabas el servicio público, que estabas esperando ahí a que llegara tu camioncito, ¿esperabas de pie o te sentabas en la parada, mijo? Tiene varias fotos sentadas. ¡Se puso rojo! Es que tardaba mucho, ¿no, Martín? ¿Te tenías que sentar? No sabía responder. ¿Cómo responder a eso? Vamos a dejarlo así, entonces. Oye, no, ¿qué, qué? Digo, ¿tú te sentabas? Yo por medio de la aplicación ya miraba que venía y salía para no esperar. ¡Ay, lo que aplicación en aquellos tiempos! ¡Ándale, pues, seguramente! Era de los que lo dejaban en camino así. Y corría, y corría para alcanzarlo. ¡Ay, no! Bueno, pues no nos queda más que agradecerte tu visita. La verdad, estamos muy honrados. Eres muy simpática, muy agradable. La comare dice que no, pues, pero sí. No le crean, está muy loca. A nosotros nos nos da otra cara, pues no. Entonces, nosotros le vamos a creer a Teresita. Y la verdad, pues, como le dije ahorita, lo mejor está por venir. Creo que vas a seguir creciendo mucho en tu carrera profesional. Tus redes sociales, los números ahí lo indican. Y, pues, nomás nosotros te auguramos un gran futuro. Síguele, síguele. Por favor, síguele. Muchas gracias, gracias. Síguele haciendo, síguele picando piedra. Y que seas un más reconocido en todo ese obregón de gente. ¿Cómo has salido adelante con el puro esfuerzo? Después, con el favor de Dios, así va a ser. Muchísimas gracias. Y, pues, aquí estamos para lo que se ofrezca. En lo que podamos apoyar siempre, pues, adelante. Cuenten conmigo. Síguenla, síguenla en las redes. Se lo vamos a poner ahí abajo cada uno de los enlaces. Y, gente, hay que apoyarnos y vean el talentazo que tenemos. Y adelante. Vamos a continuar nosotros nuestro camino, pues. Adelante. Y con mucha suerte. ¿Por qué ha dicho que es un mediano? Les auguro, la verdad, les auguro mucho éxito. Y que sigan con este tipo de proyectos. Que les vaya mucho muy bien. Y que se sume mucho más gente. Muchísimas gracias. Antes, gracias por apoyar el talento. Y qué bueno que seas parte fundamental. Y a seguirle adorando. El famoso Montes. El famoso. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Así es. Nos esperamos en el próximo capítulo. De quién es este cabrón. Con nuevos invitados. Así que, espérenos la próxima semana. Terecita Sánchez. Gracias.